Amigo Dimas, buenos días. El día de hoy se ha hecho presente su asociación y cómo ha tomado esta inquietud por parte de toda la población de Beavista. No he tomado... Usted como presidente y representante de esta asociación. Así es. No he tomado con bastante atención y con bastante aprecio al alcalde, porque estas asambleas públicas no se hacen así nomás. Unos caminos abiertos. Es porque cuando el alcalde es un hombre digno, un hombre honrado, honesto, hace estas declaraciones públicas. Al hacer declaraciones públicas, él da a conocer lo que está haciendo. Yo lo admiro al señor alcalde. Es el único alcalde a nivel nacional que hace estos caminos abiertos, ¿no? Y eso es, digamos, asambleas municipales que es necesario a todos los alcaldes de la provincia y los distintos de todos los perros. Gracias. Gracias. Gracias.